Música 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 Regálmelo a Wallace, que ya tenemos la banda, y hace un rato lo agarramos al tubulo también. Regálmelo ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡A la puta! ¡Ah! ¡Bravo! Sumergiéndome de a poco en lo profundo de la verma Ya en el fondo suena el lado oscuro Mantra eterno corrosivo Me corrompe con su huelga el minutero De la duda ya no queda más Valor certero, encarotado Tengo un croquera en el bolsillo Diabólico de estella, detalle su amarillo Geo el diario buscando las siete diferencias Y aunque me esfuerzo, solo encuentro semejanzas Voy a poner al día todas mis debilidades Catalogándolas con el rigor del astronauta Que si no está consciente de las dificultades Se condena para siempre a ser un eternauta Camino al borde mismo de la impaciencia Llega el momento de la charla y solo siento indiferencia Tiemblo y temo que el sol no me dé ni la hora Y justo entonces comprendo que es lo que me incomoda Es un maldillo atravesándome Es un maldillo atravesándome Va complicándote, va desterrándome Es un maldillo atravesándome Es un maldillo atravesándome Es un maldillo atravesándome Va complicándote, va desterrándome Manoteo sin sentido en el aire pegajoso A los tumbos voy marchando Narcoléptico y ansioso Harto de insomnio convertido en marioneta Lo que nunca voy a usar siempre lo echo en la maleta Girando como un surpo a 33 revoluciones Se acomodan las canciones Raspando en el mirillo Como nunca estoy tranquilo, no entiendo de razones El tercio que me falta es que me faltan los pulmones Ya estoy acostumbrado a esta circocircunstancia Voy haciendo lo que debo con el fiel de la balanza Intento estar al tanto en esto del bien y el mal Con eso voy zafándole al maoismo digital Nombrando sensaciones que casi no distingo Dominado como ando por el blues de este domingo Casi parezco uruguayo Es una gran verdad, tal cual dice mi tocayo Como adentro de la humanidad Es un mal día atravesándome Es un mal día atravesándome Es un mal día atravesándome Va complicándote, va desterrándome Es un mal día atravesándome Es un mal día atravesándome Es un mal día atravesándome Va complicándote, va desterrándome Es un mal día atravesándome Es un mal día atravesándome Es un mal día atravesándote Es un mal día atravesándome Va complicándote, va desterrándome Es un mal día atravesándome Es un mal día atravesándote Es un mal día atravesándome Va complicándote, va desterrándome No, 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 no ¡Suscríbete al canal!